Una cajita misteriosa que trae algo muy especial dentro. ¿Quieres saber qué es? Pues atento a este vídeo. Hola a todos, pues en este vídeo vamos a ver una cosita que he comprado y que la compré en el canal de ofertas de telegram que os comparto debajo y que seguro te puede interesar si te gustan los videojuegos y las videoconsolas y es que ya te digo el precio me salió por 39 euros y normalmente suele costar unos 60 y aunque esté mostrando aquí la marca deciros que no está patrocinado ni nada esto ha salido de mi bolsillo aunque si me ha hecho ilusión y ver lo bien que empaquetan las cosas por fuera ya vemos tu paquete ha sido preparado por rafa y lo entrega a sam porter que lo carga su espalda pero un detallito muy gracioso y que veo también que se valora otra cosilla que me viene aquí también es que mientras abre la caja descubre aquí la canción del día y déjate llevar vamos a ver la canción del día cuál es aunque no la podré poner en el fondo seguramente por tema de derechos de autor ya sabéis como youtube así que cogemos el lector del código le damos a abrir que os dejo el título escrito pero no lo voy a poner por tema de copyright que seguramente me lo bloquearía pues nada vamos a abrir el paquete y a ver qué hay dentro que será será pues es la edición especial en este caso de un juego que seguramente conoceréis y es el battle toad doble dragón además vienes con sus detallitos esto es agradecer también porque aparte de que me ha costado menos que en otras partes nos viene con varias cositas de goma uno de ellos pues el doom otro que sería equipo es unión aerospace corporation esto pues no se será algún juego y slider club son una especie de parche digamos de goma que se pueden poner en cualquier zona de forma decorativa aquí viene todo también en su funda de plástico y la verdad que se denota que estamos ante un producto de buena calidad bien también ya con su fundita así digamos de plástico si digamos estilo metraquilato y su precinto de garantía que vamos a abrir ahora me invito como curiosidad deciros que los juegos de nes normalmente antiguamente no venían presentados pero en este caso como es una edición nueva pues sí que lo viene y como yo no colecciona para coleccionar es lo que toca aquí se abre todo la caja viene con una doble digamos protección en este caso vemos aquí que nos dice también lo que incluye que incluye el cartucho también trae el stand digamos para que lo podemos poner de forma decorativa y luego pues en la parte trasera imágenes del juego y le explica un poquito en inglés también todo además como os he dicho es la edición especial publicada por retro beat en la cual nos incluye todas estas cositas muy bonito y es que viene aquí no sé si podéis apreciarlo así así lo pongo la cámara pues como de ese aspecto de relieve digamos en 3d como venían los libros también de la escuela antiguamente en mi época en la parte trasera lo mismo tenemos también los luchaco el puño americano las gafas de sol y el collar también y se abre de forma imantada por el lateral tiene una especie de pequeños imanes en la parte lateral y mucho lo la verdad viene todo aquí viendo talla de un color un pequeño plástico protector está muy chulo también viene aquí con el helicóptero con el batel copter swap el cartucho que también mola muchísimo como estáis viendo en verde transparente se transparenta todo como tiene aquí los símbolos también del dragón y la parte dentro y la rana vemos aquí también los pines o está todo nuevo perfecto y en la parte trasera también que al ser transparente podemos también los detallitos que tiene la placa los chips vamos estamos viendo aquí que se trata de un producto de calidad y por supuesto el título también en la parte superior lo probaremos ahora después en la pines a ver que muestra por aquí un librito el manual de instrucciones a todo color es el cual viene en inglés como estamos viendo aquí pero igualmente pues nada todos los detallitos los objetos nos viene todos los movimientos viene aquí prácticamente todo muy pero que muy bien detallado las pantallas en definitiva pues nada lo que nos gusta y lo que tendrían que traer los juegos india que salvo el berkade pues el resto de marcas no trae esto mismo hasta el fondo de la caja está chulísimo y luego aquí tenemos ya el soporte para lo que sería el stand el cual también viene sellado y viene en varias partes o sea que tenemos que montarlo también un protector aquí vemos también la ranita pegando patadas mucho la verdad todo muy pero muy bien detallado así que digamos en mitad que relato los dos soportes que habrá que ponerlo uno en cada parte para que podamos enganchar el cartucho y esto pues lo colocamos aquí en la parte frontal lo que queda todo muy pero que muy bien hay que encajarlo bien se podemos jugar sin miedo hasta que encaje todo completamente y este sí que no se puede empujar hacia el final porque se partiría encaja bien y se vende ahí luego el cartucho pues debería de entrar aquí y es que estoy viendo que hay que tener cuidado creo que lo he emitido al revés y hay que meterlo para el otro lado o no es que tiene un poquito de flexibilidad vale porque si no no entra el cartucho tampoco así ya si debería entrar perfecto nada entra y como veis esto para la estantería queda perfecto pero también por supuesto vamos a jugarlo así que ahora vamos a probarlo a ver si sólo es de elemento decorativo o también funciona y es que encaja perfectamente con el resto de la colección to the heart will goodman el trick shooting y aquí el bate towards double dragón vamos a probarlo nuestra nintendo a ver qué tal va y funciona lo único que la nes pues tiene ya su tiempecillo y es lo que ocurre como veis tengo también el mismo mando que también ha sido creado por los mismos creadores de esta obra de alta de retrobeat y es que este mando funciona perfectamente es inalámbrico y podemos jugar a todos los juegos de nes tenemos dos opciones y es de agradecer tenemos la versión americana o la pal como esta tele pues es lo que tiene vamos a poner la pal dos opciones y dos opciones y en definitiva un producto de calidad que va a tener su esquinita aquí junto a mi nintendo y como te dije estaba a un precio súper especial y es que por 39 euros quien no lo compraría así que si no quieres perderte las siguientes ofertas lo que tienes que hacer es abonarte a mi canal de telegram te lo dejo debajo en la descripción y el vídeo te ha gustado pues es así dale un like y deja tu comentario debajo esto es retro pixelados